Oh, 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 los juegos del verano. Falta fe, falta fe, que tiene la voz ideal para poder ponerle voz off a ese... ¿Qué es esto? ¿Dónde me trajiste? Es lo que es esto. Tenemos que tratar... Sí, no, caravano. De embocar esto ahí. Si yo emboco... ¿Y cómo? Si yo emboco, tu vasito se va acercando hacia ti. Ah, o sea... Si vos embocas, el vasito se va acercando hacia ti. El que pierde va a tomar eso. Al llegar acá, el que pierde, va a tomar eso. Que no sabemos qué mezcla tiene. Sí, empate los dos. ¿Cómo, perdón? No, no sé si hay empate. No sé si hay un empate porque el programa está hecho para que yo no pierda, ¿no? Eso es la realidad. Muy bien. Vamos a arrancar. ¿Tiene acciones? ¿Cuánto tenemos de tiempo? Dos minutos, Yulay. Sí. Pronto. Listo. Ya. ¡Opa! ¡Avanza! ¡Avanza! Ojo que... Quiero decir que... Ya me escribieron en el corte. Ojo, ¿qué pasó con la garza? ¿Cambiaste la... ¿Cambiaste la técnica? ¿Hay miedo? ¿Qué pasa, Papu? A ver. Ojo, que vengo bien, ¿eh? No hace pila en los juegos de esto. Escuchá. ¡Gol! Falta una, falta una, falta una, falta una, falta una. ¿Por qué nos estamos tanto desesperados? No puedo terminar de decir lo que iba a decir, que en el corte me escribieron, me mandaron captura de pantalla. ¡Ah! 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 Es para que yo pueda terminar de decir la frase. Sí, claro. Creo que mi madre está trabajando acá en el canal. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pará! Eh... Escribió un zócalo, mi madre, que decía, el rey del stand-up, Yulay. ¡Opa! Le mando un saludo a mi mamá, que está trabajando acá, le dieron trabajo. Es un montón, el rey del stand-up es un montón. Pero de este juego ruso, sí. ¡Ah! Por favor, Dios. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo te fue ayer, Papi? Bien, divino, no me distraigas, no me distraigas. ¡Oh! Vuelve a casa. ¿Te fue lindo entonces el teatro? Gracias. Perfecto. Gracias. La gente se rió mucho. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? No, no, producción. No, vale, vale, vale. Queda ahí, queda ahí, queda ahí, queda ahí. Queda ahí, no me distraigas. 35. ¿Terminó? No, 34 segundos queda. 34 segundos. Lleve. Vamos. Che, si me lo podés llevar para casa este juego, es buenísimo. Es bueno, sí. Digo, ¿quién lava los platos? Mirá, vení, vamos a jugar a esto, le digo, mi amor, mirá. A ver. No puedo creer ni pego. Pa, Dios mío. No tengo pulso ya. No tengo pulso ya. Tranquilo. ¡Ah! Igual tenés que mojar dos para ganarme, aviso. No, no quiero ganarte, no quiero tomar, quiero zafar de esta situación. ¡Ah! No, lo vas a tomar igual, ¿eh? Estoy jugando el descenso. ¡Ah! ¿Qué vas a tomar? No, te parás nada más. No, eh. No, eh. ¡Ay! ¿Nadie ganó? Sí. Usted sabe cómo es. ¿Por qué? Ah, pero no, el tema es que caiga acá, que está de tu lado. Sabés cómo es el juego. ¿Por qué yo creo que tiene que haber un perdedor? No está bueno el mensaje que estamos dando, que tiene que haber un perdedor y un ganador. Todos ganamos. Todos ganamos. Todos ganamos. Vení, vení, yo te acompaño. Saludos, lo somos los dos. Quiero brindar por vos y por tu actuación ayer. Yo quiero brindar por vos porque vas a llenar el Undermood. Vamos arriba. Vamos arriba. Uno, dos, tres. Notable el ruso, fenómeno. Grande. ¿Nos vamos a una tanda? ¿Nos vamos a una tanda?